Mira, en relación al suceso del año pasado por estas fechas, que afortunadamente en términos de pérdida de vida no tuvo mayores consecuencias, la realidad es que sí hubo una afectación importante en distintas actividades económicas. Las más afectadas en principio fueron las agrícolas o las agropecuarias, pero también afectó la vida económica de algunas empresas que tuvieron pérdidas en términos de suspensión de actividades y afectación en bienes materiales, edificios y demás, que llevaron a algunas de ellas a tener unas pérdidas importantes. Hasta ahorita, el impacto económico del terremoto de marzo del año pasado, no sabemos realmente cuánto fue el costo, porque nadie ha hecho una evaluación seria al respecto. El gobierno, desgraciadamente, por razones que desconocemos, no ha brindado un informe definitivo de cuál fue el costo para la economía de Baja California, la de Mexicali en particular, de las pérdidas que se sufrió en esa época. El único intento que yo conozco que se hizo para efectos de cuantificar la pérdida económica, el producto de este sismo, fue el que realizó el Centro de Estudios Económicos del sector empresarial de Mexicali. Y en primera instancia hablaba de poco más de 6 mil millones de dólares de pérdida, y más adelante, pues habló hasta de una pérdida de casi tres veces más. Aquí desde un principio sabemos que el gobierno estatal y las autoridades locales minimizaron el impacto por razones que desconocemos. Yo no entiendo por qué se trató de minimizar la pérdida económica desde un principio. Eso obviamente afectó la respuesta de las autoridades federales en términos de los apoyos, cosas que todavía se ve porque muchas de las reparaciones que se debían hacer, sobre todo a la red de distribución de agua en el Valle de Mexicali, pues tengo entendido que no se ha completado. Que la pérdida para la economía de Mexicali y de Baja California mínimo se situó en alrededor de 6 mil a 8 mil millones de dólares, y posiblemente alcanzó cerca de 3 veces esa cifra, es decir, estamos hablando de entre 18 y 20 mil millones de dólares. Pero eso son de acuerdo a cálculos que hemos hecho algunos de manera independiente. Por ejemplo, pues es que muchas personas sufrimos daños económicos, cosa que no reportamos, ¿verdad? En el caso del servidor, pues desde la afectación en bardas, grietas en las casas, roturas de techos, y obviamente al interior de las viviendas pues roturas de cuadros. Todo esto de alguna manera debe calcularse como pérdida producto del sismo, ¿verdad? Y no se tiene. Muchos también tuvieron afectaciones serias que de ninguna manera pidieron el auxilio del gobierno, ¿no? Porque no sabían o porque simplemente optaron por cubrir sus pérdidas directamente, ¿no? Pero son pérdidas producto del sismo. Y obviamente pues las empresas con pérdidas de días de trabajo, suspensión de labores, trabajadores que dejaron de recibir o percibir sueldos porque no trabajaron, o llegaron a un acuerdo con la empresa para que se les cubriera una parte en vez del todo. En fin, lo de los paros famosos que se suscitaron tanto como resultado de la situación económica que vivía la región y en general en el mundo, como pues la misma situación del producto del sismo. ¿Cuánto fue al final de cuentas? En este momento yo no te puedo decir, ni tampoco sé de ningún, como te repito, un estudio que haya presentado el Estado. Ellos nada más hablan de las pérdidas económicas en términos de infraestructura, algo de algunos edificios que calcularon ahí, de los apoyos que dieron a las personas que perdieron sus habitaciones o que tuvieron que ser relocalizadas, algunas pérdidas en términos de los cultivos que se dejaron de tener, en términos exclusivamente de las utilidades que se pudieron haber obtenido a través de esa operación. Pero, como te digo, pues hay muchos otros elementos que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, se dejó de cultivar una superficie importante en términos de cultivos tradicionales, como algodón, alfalfa, trigo. Pero, pues no solamente hay que tomar en cuenta las utilidades que se dejaron de recibir por parte de los agricultores, sino también la compra de insumos, el pago de sueldos o de salarios a los agricultores y a los jornaleros que no realizaron las actividades y que no van a realizar todavía esas actividades todavía en estas temporadas, porque está todavía sin recuperarse la zona. Entonces, hay una gran diferencia debido a cómo calculas esa cifra. Si nada más, por ejemplo, el gobierno, pues hablaba nada más de los efectos directos, no de los indirectos, entonces por eso minimizaba la cifra. Pero, cuando ya tomas en cuenta todos estos elementos que te mencionaba, pues se puede, de hecho llega a una cifra cercana a los 20 mil millones de dólares, según distintas, digo, según la metodología que se aplicó por parte del Centro de Estudios Económicos, y del cual, de alguna manera, tu servidor estuvo al tanto. Desgraciadamente, pues el tema del sismo está relacionado con el tema de la transparencia. No hay transparencia en nuestro país, y aquí en el caso de Baja California, pues el sismo se convierte en un ejemplo claro de la falta de transparencia por parte de las autoridades locales y estatales. Mexicali está propenso a tener un sismo de la magnitud que se registró en Japón en los próximos 30 años. Entonces, a más tardar, ¿verdad? Porque los expertos hablan de que va a suceder en un plazo de 30 años, pero lo mismo puede suceder dentro de 30 que dentro de uno, que incluso el día de mañana. Entonces, ¿estamos o no estamos preparados para ello? La respuesta la sabemos todos, ¿verdad? No estamos preparados para ello. No tenemos, no se han adoptado todavía medidas de contingencia para, o preparativos para estar listos en el caso de que esto suceda. ¡Gracias!